Hola amigos de YouTube, aquí Rodrigo Escudero en esta ocasión presentándoles un tutorial en el que vamos a hablar de un tema demasiado importante que es la utilización de bancos aquí en Contact. ¿Para qué se utilizan los bancos? La mayoría utilizan los bancos, los instrumentos de banco de Contact, para poder cargar instrumentos de diferentes librerías o diferentes instrumentos en un mismo comprimido, o en la misma presentación, en un solo instrumento, para que desde mi teclado controlador, o en mi sintetizador, o lo que tenga enchufado mediante USB a la computadora por el lenguaje MIDI, me permita cambiar de instrumento o de programa para poder tocar en vivo, bien, y utilizar diferentes instrumentos en la misma presentación, tratando de cambiarlos obviamente fácilmente, de una manera bastante cómoda. Dicho esto, vamos a ver cómo se utiliza o qué es realmente un instrumento de banco. Bien, para cargar un instrumento de banco vamos a Files, Nuevo Instrumento de Banco, bien, y se presenta en el Rack minimizado. Cuando le hago clic en la llave inglesa, se expande y me va a mostrar del 1 hasta el 128 en números, que son la cantidad de instrumentos que yo puedo cargar aquí dentro de este nuevo instrumento de banco. Bien, cada uno de estos números, de estos slots, de estas tarjetas, de estas ranuras, se llaman programas, bien, y es donde puedo meter yo mis diferentes instrumentos. Por ejemplo, vamos a cargar un instrumento de aquí. Vamos a cargar un instrumento de aquí. Bien, puede ser cualquiera, yo estoy buscando algo más reconocible. Bueno, y así puedo seguir cargando todos los instrumentos que yo realmente desea añadir a este banco. A este instrumento de banco. Y la idea es que por medio de mi teclado, yo pueda por medio de presionar teclados, o mover un aperillo, un fader, algo, cambiar los sonidos. Por ejemplo. Bien. Vamos a ver los distintos casos en los que se puede hacer esto. Primero, si tú tienes un controlador MIDI, la manera más fácil de hacer esto es que te sientes, leas el manual, y busques cómo asignarle la función de cambio de programa a tu controlador. Bien. En algunos controladores es muy fácil. Solamente tienes que asignarle, obviamente por medio de la función de asignación, aunque no a una perilla o a una tecla que haga ese cambio de programa. Bien. Voy a buscar un controlador en común. Memorial. Bien. Este ya viene prediseñado, o preestablecido, o de fábrica, viene la configuración, en la que la primera perilla, bien, vamos a buscar la página oficial, en la que la primera perilla ya viene con la configuración de cambio de programa. Así que a medida que yo pueda, este es el teclado, bien, y como verán es un controlador bastante común, no tiene nada especial, pero en esta primera perilla que estoy señalando, a ver si podemos ver más grandes imágenes, bien, como acá tenía para, para poder manipular la imagen, en esta primera perilla, yo tengo la función de cambio de programa, así que a medida que yo vaya cambiando, este, o moviendo esta perilla, se va a ir cambiando, el número aquí en el teclado, el número aquí en el teclado, y va a corresponder, al cambio de programa, o al número de programa, dentro, del instrumento de banco, aquí en contact, bien, si tu controlador no tiene asignada esa función, lo único que tienes que hacer es leer el manual, fijarte, cómo haces para asignar a una tecla, a una perilla, a una rueda, un botón, lo que sea, esa función de cambio de programa, bien, si tienes un sintetizador, un teclado de tipo sintetizador, como Roland, Core, alguno de estos, también tienes, tienes que, medio que experimentar, cómo vas a hacer el cambio, por ejemplo, yo tengo un amigo, que tiene, su, Core, X5D, bien, el Core X5D, y en este teclado, en este sintetizador, la función de cambio de programa, ya está, adherida, a los, programas, de los instrumentos, en el modo, solo, o en el modo, programa, por ejemplo, el caso concreto, cuando buscamos la carpeta de pianos, bien, la sección de pianos, del Core X5D, y fue cambiando, el número, del piano 1, al piano 2, al piano 3, y así, se iba correspondiendo, a los números, de los programas, aquí en contact, así que en su caso, ya eso estaba resuelto, lo único que tiene que hacer, para cambiar de programa, aquí en contact, después de haber creado, un instrumento, es, cambiar, los instrumentos de piano, de la carpeta de piano, en el modo, y va a ir cambiando, los sonidos, los programas aquí, en el instrumento, este, banco, de contact, bien, a lo sumo, podría hacer, un, no un multi, sino un preset, con los sintetizadores, que ya quiere más a mano, que quiere decir, por ejemplo, que del 1, y el 2, el 4, el 24, estén más cercanos, bueno, si le hace un recopilado, ahí, lo puede guardar, dentro de su teclado, bien, para los que tienen un controlador, los que no tienen un controlador, ni un sintetizador, tampoco, tienen los teclados, como, Yamaha, Casio, conectados, por, ya sea, el USB, o el MIDI USB, lo que tienen que hacer, es, ir buscando, dentro de su teclado, de los diferentes, las diferentes voces, o los diferentes instrumentos, los diferentes tonos, a medida que vas cambiando, los tonos, como lo estoy haciendo ahora, en este teclado, vas a ver, que van a ir cambiando, la selección, de los programas, en este instrumento de banco, bien, así que, en ese sentido, lo único que tienes que hacer, es ir buscando, que instrumentos se relacionan, bien, por ejemplo, en esta parte, este instrumento 62, y voy al 63, al 64, y a medida que voy subiendo, se va correspondiendo, a los instrumentos, aquí, en contact, podríamos decir, que desde ese instrumento, arranca la programación, de general MIDI, en este teclado, y puedo hacer eso, digamos, cambiar, por medio de los instrumentos, los tonos del teclado, cambio los instrumentos, aquí en contact, lo único que debería hacer, bueno, es memorizar, más o menos, que número de programa, que número de instrumentos, aquí en el teclado, cambia el programa, aquí en contact, bien, dentro de esta categoría, de instrumentos, si bueno, si tienes la función, de guardar por bancos, o sea, crear bancos, dentro de tu teclado, lo que puedes hacer, es, simplemente, ir guardando, los tonos, en un banco, para que ya queden, como, más preestablecidos, o más a mano, en vez de estar, cambiando, tecla por tecla, o número por número, en el teclado digital, por ejemplo, yo tengo, este instrumento, de controlador, a ver, yo tengo mi, Casio, en Privia, bien, desde Casio, PX320, y en esta sección, donde tiene los botones, tiene para cambiar, hasta dos instrumentos, preestablecidos, bien, o sea, que yo, dentro de estos dos instrumentos, en la función del teclado normal, se cambian diferentes tonos, pero también tiene una función, de banco, en la que, yo puedo guardar, dentro de estos dos instrumentos, los diferentes instrumentos, o los diferentes bancos, que yo quiera, entonces, por ejemplo, lo que yo hice fue, guardar el 062, que es el, instrumento 1 en contact, en la tecla 1, 63, en la tecla 2, 64, en la tecla 3, y así sucesivamente, hasta llegar al 12, una vez que, terminé esa página, o ese banco, creé un nuevo banco, que empieza, a partir del próximo instrumento, que continúa después del 12, y lo guardé, en el banco 1, o sea, en el programa 1, del banco 2, es medio complicado de entender, pero, diciéndolo más simplemente, ya tengo organizado el teclado, para que, a medida que vaya cambiando, del 1 al 12, que son los botones que puedo cambiar, tengo hasta dos instrumentos, si quiero pasar al instrumento 13, tengo que cambiar de banco, y, paso al otro instrumento, tampoco es tan difícil como suena, vamos a hacer la prueba, voy a cargar, otros dos instrumentos, en el, en el programa 12, y otro en el programa 13, y para que vean, que no es tan difícil, cambiar, voy a hacer la prueba, no me lleva mucho tiempo cambiar, porque ya los tengo, los bancos, dentro de todos, cercanos, creo que eso es todo muchachos, por ahora, es, como les digo, depende de su teclado, como van a hacer esta función, espero que les haya servido de algo, y nos vemos en el próximo tutorial, hasta la próxima.